Mamá, esto es para ti Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esper y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender que he tenido un mil amor